¡Mira la mano, a ver la mano! ¡Mira la mano, a ver la mano! ¡Mira la mano, le ato! ¡Mira la mano, le ato las manos! ¡Abrilla las manos, la mía! ¡La mujer, a ver! ¡Toda la mujer! ¡Quien caiga a su marido! ¡Una frasa! ¡Ya, chiquillos! ¡No se me ocurrió por favor! ¡Habrá algún hombre que quiera levantar las manos! A ver los bañitos hombres, miren la mano, miren la mano, todos los hombres que son gay. Trabajando y estudiando, la pasamos todo el año, y siempre estamos esperando que llegue el nuevo verano, porque es mi parte bonito, si hay algo que se verra, y todos por la tacana, los venimos a acampar, y todos por la tacana, los venimos a acampar. Que no te diga usted, que no te diga usted, que está bonita la fiesta, que no te diga usted, que está bonita la fiesta, como suena mi tabla, como suena mi tabla, como suena mi tabla, mi canción como se escucha, que no te diga la chucha. ¿Qué es lo que se escucha? ¿Qué es lo que se escucha? Después no va a cantar nada. Yo después voy a escuchar. Vengo del campo y le traigo chuta, pa' compartirla, pa' con usted. Vengo del campo y le traigo chuta, pa' compartirla, pa' con usted. Como le escucha la que le traigo, ya como pueda, se lanza a ti. Traigo a negra. ¿Usted va a dar? ¡No! ¿Usted va a dar? Traigo a negra para la suena, traigo sandía para la tía, traigo frutilla para la cintilla, y los menores cantamos todos, ya. La puta es buena para la salud, nunca tendré el mar con la manzana. Y si no hay joven quieres ser tú, pone a la fruta porque estoy sana. Y si no hay joven quieres ser tú, pone a la fruta porque estoy sana. Traigo a negra para la suena, traigo sandía para la tía, traigo frutilla para la cintilla, y los menores, pa' los hueones. ¡No! 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 Oiga, pa' que a mí me dijeron que el molino eran los mejores vinos. Los menores no me juzguen morir, aquí están todos los vinos, dijeron que están todos los vinos, dijeron. Porque yo digo, por favor, aquí nunca me han pasado un chavo. Las chicas patinas me van a pensar. ¡No! 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 ¡No se lo llevaban! pero no estoy estallando preparado los reinados de frente de palca pero cuando hay que andar que hay que estar ahí porque no tiene que estar ahí y ya lo que hay que estar ahí termino aquí ¡Salud! trae que hambre el mío aquí porque me gusta el mío ahí también ¡Salud! y me gusta el mío bien fuerte el mío fuerte me gusta el mío yo me meto la botella aquí abajo y se pone fuerte al cielo ¿Alguien quiere tomar algo calentito? ¡Salud! oye, disculpe, voy a arreglar un poquito de la radio que tengo que ir a arreglar disculpe, un poquito y ahora los petos llenando yo ¡Salud! 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 ¿Y qué vengan aquí? ¡Nos hizo boca acaso un pino malo? ¡Suscríbete al canal!